En público, porque claro, es que hasta hace cuatro días, sí, varias veces, hasta hace cuatro días era Navarra, yo ya no le he oído nada de Navarra, ya no es el jefe de una banda, como tú dices. Aquí la cuestión es que el problema que vamos a tener, no sé cómo, todo tiene solución, pero después de las elecciones, si Sánchez, como mucho, repite y Rivera se pega el golpazo, es que tampoco suman, es que aquí ya no estamos hablando de que, como en las de abril, que sumaban, es que si al final el batacazo, es que no sé, pero el batacazo de Ciudadanos, según dicen las encuestas, yo acabo de leer una en el confidencial, que le da el 10,7% de los votos, es decir, que perdería 30 escaños, es decir, que si Sánchez saca 123 y Ciudadanos tiene 20 y tantos, pues ya me contarás, estamos peor que estábamos. Estamos en fase de repetición, según eso. Pues según eso sí, porque claro, a no ser que aquí ya, como dicen algunos del PP, que yo no estoy de acuerdo, yo no estaría de acuerdo, pero yo no soy del PP, que hagan lo que quieran, si se quieren suicidar también, que es que se abstengan o hagan una gran coalición, si es que Sánchez está por ahí, que es que luego están las personas que tienen dos dedos de frente y los que no la tienen. Y aquí me quedo.